Música Hola chicos, chicas, que tal estáis Bueno pues aquí tenemos los Qmox USB Tengo dos Era una oferta por una pareja De Super Famicom Son mandos USB Estándar Con unos acabados medianamente Bueno, para el precio que tienen Y bueno Son una clara imitación de los de Super Nintendo Los venden como Qmox SNS Esta es la versión Europea Hay otra versión con los botones De colores como los Yankees Los dos tonos de moradito Y los botones de abajo convexos En lugar de convexos Tenéis la pareja de dos Entre los 5 y los 10 euros Los podéis encontrar En páginas como iGoGo Están por unos 1 euro con 50 2 euros Depende del color Los europeos son más caros que los americanos Con gastos de envío La pareja Salen por unos 6 euros Los días que tiene oferta Esto lo cogí yo en Amazon Y me costaron 10 euros los dos Gastos incluidos O sea, con 10 euros Puestos en casa Cumplen bastante bien Funcionan con Android Funcionan con Con Raspberry Con PC Funcionan Donde los enchufa La verdad que funcionan Y son perfectos Si sois como yo Que la verdad Usáis el stick Para casi todo Pero para jugar a un Castlevania O a un Super Mario O a un Sony De vez en cuando Pues necesitas algo Y para llevártelo de viaje Pues con la tablet O con la Raspberry Pues viene bastante bien Para que los sobrinos Jueguen al Mario Kart Para que Si viene tu primito A casa pequeño No darle el mando De la Play 4 Que te da grima Que vale 60 pavos Que le dejo en el mando En la mano Pues le enchufas esto Que vale 5 euros O 1 euro Y que lo parta Si quiere Que lo parta en 3 Y bueno Mirad Estoy jugando al Super Castlevania 4 De Super Nintendo Aquí en una tablet de Android Para configurarlo Ha sido muy fácil Con los emuladores estos De .emu Que son los que uso yo En Android Y bueno La verdad es que Están bastante bien Los mandos Y bueno Por el precio que tienen Es una opción Bastante respetable No es peregran calidad O sea Plástico malo Los botones Se nota que son malos La coseta es mala La goma no está mal El diseño es calcado El de Super Nintendo El cable Es algo corto Para mi gusto Para la Raspberry Ahora lo veréis Ahí en el salón Se queda un poquito corto A lo mejor Tienes que usar Un navegador USB Pero bueno Vamos a dejar de fondo La música de Castlevania Que me gusta Para que veáis la diferencia Tengo aquí un mando De Super Nintendo original ¿Vale? O sea No tiene nada que ver ¿Vale? No esperéis que sea Como un mando de Super Nintendo Porque vamos Ni se aproxima Pero ni lo más mínimo O sea Ni Ni el tacto de los botones ¿Vale? Ni nada Lo que sí está muy logrado Es tanto el tamaño Como la forma La formita está tan característica La chepita Tan característica Del mando de Super Nintendo Y bueno No tiene ningún tipo de adorno Es curioso Porque han querido imitar Hasta la pequeña Pestañita Esta que tienen aquí Los mandos de Super Nintendo Tienen aquí Una pestañita chiquitita Que es donde empalman Estas dos piezas La de plástico gris La de plástico blanco Y esto es con la pegatina O esto es una pegatina guarra Es un papel adhesivo Muy malo De muy mala calidad Lo han querido hacer Hasta el bultito ese De ahí ¿Vale? Este creo que es el mejor Bueno Pues lo dicho Son Unos mandos baratos No esperéis mucho de ellos De hecho con Street Fighter El otro día me desesperé muchísimo Las diagonales No van nada bien O sea En los duken hacia delante Me salía sin problemas Pero hacia atrás No había manera De que me saliera un atapsuit Desde el lado derecho Haciendo duken Aquello no salía Pero ni para atrás O sea Algo horrible Horrible Pero ya os digo Para jugar un Castlevania Un Super Mario Un Mario Kart Yo que sé La verdad es que Más que de sobra Y para llevarlo en el coche Con la tabla Para los niños O para Que tu sobrino Venga a casa Y partan dos El Capitán América Con los Avengers Está muy muy bien Bueno Como conclusión La verdad es que Son Son una buena solución Pues para Llevar en un viaje O para tenerlo En el coche Para dejárselo a tus sobrinillos Para que lo destrocen Para ese tipo de cosas Está muy bien Si sois jugadores Más exigentes Y lo queréis usar Sobre todo para cosas Que no sean 16 bits Esto es un mando De Super Nintendo Los botones son reales Pero no pasamos De los 6 botones No hay analógicos No hay nada en absoluto Pues No es muy recomendable En ese caso Yo en ese caso Enchufo siempre El DualShock 3 Tanto a la tablet Como a la Raspi Y funciona bastante bien Esto es para Para destrozarlo Para llevártelo No preocuparte de ello Y poco más Si es que por 6 8 10 euros No podéis esperar mucho más Bueno chicos Os dejo Me quedo aquí Matando unos vampiros Ala Un abrazo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!